Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Juan David y soy el creador de JTUI Planet, este canal está conformado por tres integrantes, Emilio nuestro guionista, Alan la voz en inglés y yo, este proyecto se creó el 7 de junio del 2020 como una iniciativa propia, como un llamado a la acción, nuestro objetivo es crear conciencia en jóvenes y adultos sobre temas de suma importancia como el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad entre otros, pero no sólo tratamos de crear conciencia sino también ofrecemos algunas ideas prácticas, consejos o sugerimos pequeñas acciones que todos podemos hacer para cuidar nuestro hermoso planeta, ya hemos hecho algunos vídeos que por cierto te los estaré dejando acá arriba para que los puedas ver, las temáticas son diversas y siempre se basan en información verídica y confiable, esperamos que este proyecto crezca mucho más y que inspire a más personas a poner de su parte para cuidar a este mundo, nuestro mundo, así que suscríbete para formar parte de esta familia, no te olvides de dejar tu buen like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos vídeos, gracias a todos y nos vemos en la próxima.